Hay una flor Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuidó y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno la ganó el dolor Para tenerse dañada De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla A mí que nadie me rompe el dolor A mí que nadie me rompe el dolor Corrieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra la distancia Y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno la ganó Para tenerse dañada Y de aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Y de aquella flor hoy el dueño soy yo Y de aquella flor hoy el dueño soy yo Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Le fui gritando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Y yo me enamoré Me la llevé, me la llevé ¡Opa! ¡Hasta el calle! ¡Ah, lads! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! E-oh, e-oh, e-oh Gracias.